Pues estamos aquí en un espacio de participación primordialmente pues buscando seguir creando nuevos espacios para las juventudes de Guanajuato están miembros de todas las redes de liderazgo juvenil que hacen actividades sociales, de capacitación, también de fomento al cuidado del ambiente y pues es una reunión donde para que nos conozcamos todos y seguir en la misma línea Hemos participado en las dinámicas que han puesto y pues hemos, este, pues nos hemos divertido ¿Están aprendiendo dinámicas para luego ustedes llevarlas a cabo supongo? Sí, así Pues no, pues hemos encontrado de todo, la verdad hemos encontrado programas, oportunidades, conferencias muy interesantes Sí, como que hay cuenta Por ejemplo, bueno, hemos sabido de historias de éxito que pues han sido inspiradoras para todos nosotros los jóvenes de Guanajuato y pues sí, de alguna forma es inspirador, es inspirador y pues aquí estamos La juventud, queridos televidentes, está aquí Pues miren, más de 4 mil jóvenes líderes del Estado se encuentran aquí reunidos en el Salón Bicentenario del Centro de Convenciones Estatal, aquí en la capital de Guanajuato Miren nomás, la pura feromona, la pura emoción, la pura felicidad ¿Vos a ver de qué se trata? De Salamanca, salimos desde las 2 pero llegamos como a las 4 más o menos ¿Y qué te trae aquí? ¿Qué hiciste? Pues realmente solo como pertenezco a una red, se llama UGTO, es parte de Juventudes Entonces ellos nos mandan la convocatoria de quien gusta participar y nosotros nos registramos Básicamente pues, solo que hice rellenar un formulario y ser parte de Juventud La Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo Pues les dio un mensaje a las chavas Miren qué bonita su historia, cuenta cómo ella llegó a Secretaria de Gobierno Y hoy estoy aquí, hoy estoy aquí para decirles que si una niña de allá de León que creció en una colonia popular, como muchos de ustedes que tenía muchos sueños, que tenía muchas ilusiones si esa niña logró llegar hasta esta Secretaría para romper ese techo de cristal que nunca habíamos roto las mujeres Yo estoy segura que aquí hay muchas jóvenes, muchos jóvenes que están destinados a cambiar la historia de Guanajuato Hoy nosotros creemos en ustedes Hoy estoy aquí para decirles que nosotros le apostamos a la juventud de Guanajuato Pues interesantes los mensajes en los discursos Sin duda, lo mejor el ambiente, las juventudes que de verdad, a lo mejor pueden ser motivadas a mejorar esta realidad que vive el Estado Pues aquí se vivió esta situación, espero lo haya disfrutado Yo sí lo hice Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Israel Aragón informó Gandhi Vaca ¡Gracias!